Yo quiero contarles mi celda de lata, un tarro en la esquina, pancito con agua. Yo quiero contarles, verdes amiguitos, que éramos felices, sin estos surditos. ¡Pisa, muchachos! ¡No quitan la papa! Mirás un loro añejo y luego algunos maíz, que están muy descontentos, rebosan la de maíz. Dice el gobierno honesto que ganamos de maíz, y nos cobran impuestos aunque te jubilás. La platita que hicierais, hace años atrás, cuando fuiste en gobierno, ahora la pagáis, ahora hay que pagar. La papa que les dieron, prendiéndose a la raíz, quitándole a este suelo lo que vos no plantáis. Hoy la devolveráis, por más que hagan reclamos, o abren con un pan. Somos pobres viejitos, abuelos y papáis, y usamos el sueldito para irnos a Jaguay. La papa que les dieron, se queda aquí en el país, la papa doradita y los granos de maíz. Ahora nos juntáis, ahora nunca más, la plata de este pueblo se queda en Uruguay. Arranca la papa, arranca y se va. 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 Arranca la papa, arranca y se va.